bendiciones hoy lunes 9 de enero del 2023 en deporte con filillo tv show sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita la me gusta comenta y comparte los vídeos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado en la copa de francia y gente la copa de francia del fútbol soque en la copa de francia el equipo de verform venció tres goles a uno a saint-quim team chamar y chambalier 0 a 0 contra borghi pero en penales ganó chambalier 6 a 5 long play me perdió de rain 7 goles por cero lorraine 6 goles a cero a la chan tenner a hallazio 2 goles a 1 ayuda al subfute el auxerre 2 goles a 2 contra el dunque pero en penales ganó auxerre 5 por 4 le heber 4 a 1 a steve pontivill tolouse 7 a 1 lanyo chambalier 3 a 1 ambani bielson 2 a 1 a boiner y lille 2 a 0 a troy eso fueron los partidos en la copa de francia y gente en la nba en la nba el equipo de la nba los partidos de ayer el equipo de brooklyn en el tercer cuarto salió lesionado el jugador mi jugador favorito de la nba el vinduran salió lesionado pero el equipo de brooklyn pudo ganar el partido 102 por 101 con un tiro de 3 que falló cari irving pero o'neal rebotó y en sectora pero el balón quedando 3.23 segundos punto dos milésimas para terminar el partido donde jimmy bote hizo una ofensiva y falló ganó el equipo de brooklyn nec 102 por 101 a miami y se encuentra en la segunda posición en el partido de philadelphia se venís y seis cento veintidós por ciento once a detroit pisto en toronto 100 117 a 105 a portantil blaze indiana peces 116 a 111 charlos hornet méxico 123 a 118 ayuta ya minnesota tímero 104 a 96 a houston rocky o que existen de 120 a 109 a dala marbury cleveland la cabaliel 112 a 98 a phoenix zoom y atlanta hub 112 a 108 versus los ángeles clíper los partidos para hoy lunes son chicago bull versus boston 30 mi walker bull versus los nick los ángeles ver que versus denver nuggers new holand perlican versus wizard san antonio el pool versus memphys grizzly y holando mayor versus sacramento king esos son los partidos para hoy recuerden siempre suscribirte en mi plataforma de youtube filillo tv show suscribirte a la campanita me gusta comenta y comparte los vídeos que tú puedes ser los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta los más necesitados como los jóvenes los niños los adultos y los ancianos los niños nosotros todos los años les regalamos mochila con útiles escolares a los jóvenes y los adultos útiles deportivos de los ancianos comida pamper y muchas cosas más al final de cada vídeo dejaremos vídeo de lo que hacemos que tenemos 10 años haciendo la obra con lo más necesitado gracias a dios y a ustedes que solamente suscribiéndote están aportando a la gran causa de ayudar a lo más necesitado en el baloncesto de igual mi gente la cosa se puso interesante porque empezó como todo el mundo esperaba sabica venció 103 por 78 a centro y y el equipo de campbell en 105 por 99 a san francisco ya ustedes saben cada serie se encuentra una ganado y cero perdidos o cada serie ellos hay partido hoy lunes hoy lunes juegan centro y sabica y san francisco y lo mismo lo único que cambian desde local cuáles son los locales hoy es lo mismo hoy lunes y la serie se encuentra uno por cero ahora vamos a hablar de béisbol de república dominicana donde el licei venció cinco carreras por cuatro a los gigantes del cibao y las estrellas orientales cuatro carreras por una a las águilas y baeña donde el están y se puso ahora más emocionante porque ahora licei y estrella se ponen a leer de clasificación ganando dos partidos más clasifican automáticamente porque quedan cuatro partidos quedan cuatro partidos ya van 14 partidos de la serie regular y ahora se encuentra licei y estrella se encuentran con ocho y seis y gigantes águilas se encuentran con seis y ocho es decir que de cuatro partidos que gane si licei y estrella ganan dos partidos más automáticamente clasifica porque no tendrán oportunidad de clasificar águila y gigante por la diferencia de ganado y perdido ustedes saben que licei y estrella están a dos juegos dos juegos arriba de gigante y águila la águila están a dos juegos el partido de hoy es muy importante en entre el licei y las águilas porque porque si si las águilas ganan hoy se ponen a un juego del licei pero si pierde se ponen a tres juegos quedando tres partidos se le pone la cosa súper difícil porque no podrán perder un partido más porque ustedes saben que solamente quedan cuatro partidos igual que en los gigantes y las estrellas si las se ponen a tres partidos igual que es muy difícil en esa situación por eso tenemos que estar pendiente a ese torneo de la ligón de república dominicana en el torneo de ayer el juego de ayer del licei gigante fue un juego emocionante en los dos últimos y en el octavo y en el noveno hubieron varios errores de ambos equipos pero el equipo licei sacó la mejor la mejor parte y pudo ganar el partido dejando en el terreno a los gigantes del cibao sígueme mi plataforma de youtube filillo tivi show suscríbete a la campanita da me gusta comenta y comparte los vídeos que tú puedes ser unos felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados ahora le voy a hablar del torneo primer torneo de el rey de la cacha uno por uno realizado por los hermanos suero juan miguel suero y gerardo suero eso fue un torneo emocionante muy importante fue fue hecho en el club mauricio valde santo domingo dos días sábado y domingo donde el jugador tal san fue el campeón de dicho torneo ganándose 100 mil pesos el segundo lugar lo tuvo daurín y el tercer lugar lo tuvo el medio de puerto plata es hubo 100 mil 45 mil y 30 mil si no me equivoco y otro premio de 15 mil al cuarto lugar esos fueron los premios si no me equivoco donde fue un excelente torneo buen montaje buen buen torneo aplaudimos esas esa esa iniciativa de los hermanos suero que tuvieron un excelente torneo y la cosa se pone importantísimo en los deportes recuérdense que ahora en en febrero viene la superliga de los ocho equipos que fueron nominados ya para participar en el torneo que van a ser de los ganadores donde participará el equipo de la vega de de la romana de la capital y varios equipos más en ese torneo y es algo importante el race del mvp de la nba ahora cambia de posiciones los dos primeros lugares siguen intacto con no nicolás yoko en primero jason tantú en tercer en segundo y kelvin durán sube al tercer lugar por el mvp de la nba saben que quedan más de 40 partidos todavía son 82 partidos por equipo y la cosa se pone interesante el equipo de brooklyn ney tiene 18 ganado y dos perdidos los últimos 20 partidos que ha jugado eso es muy interesante para la persona que están siguiendo los partidos de la nba los partidos de la nba algo que me gustó en el fútbol americano en el fútbol americano le dedicaron el partido el partido los biel realizan homenaje a damal haplín previo al encuentro contra los peitos salieron con bandera pidiendo tú sabes oración y eso porque él tuvo un ataque cardíaco en el partido anterior pero gracias a dios se está recuperando y del amor que le tiene al deporte cuando él reaccionó que se levantó lo primero que dijo que si ellos ganaron que su equipo ganó eso cuando tú tienes tanto amor por un deporte y te gusta el deporte deseamos mucha salud y mucha bendición y que siga progresando en su salud que la cosa se pone más interesante ustedes saben el partido el partido de hoy de gigante y estrella y de los eternos rivales lice y águila hoy que día de reyes en república americana porque te saben que el día 6 lo cambiaron para el lunes 9 lo cambiaron el día de reyes lo cambiaron para el lunes 9 y ahora se ponen la cosa interesante en el béisbol de la república americana en la lidón porque el equipo de las águilas está obligado a ganar porque si pierde la cosa se le pone súper difícil así que si gana se ponen a un partido del lice y quedando tres encuentros eso mantengo en lo presente porque son cosas importantes una recomendación sigan a yucfactory 809 de mi amigo leque merced ahí te dará cuenta de los jugos que está en cada fruta que contiene y los jugos para adelgazar para mantenerse y todo eso y al al primo tv show que ahí tiene mucha información y te puedes reír y disfrutar que yo sigo esas dos plataformas de youtube que son muy buenas bendiciones las tres las tres los todos los los Gracias.